Miren, les vamos a contar que el décimo día del paro de los profesores se encontró acogida en el Congreso Nacional. Los parlamentarios de la zona concuerdan en las urgentes modificaciones al proyecto de carrera docente. Este y otros temas relativos a la labor del Poder Legislativo en el informe de Manuel Villatoro desde Valparaíso. Como están en esta soleada pero fría jornada de día miércoles aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso, los temas de la contingencia local y nacional siguen dando que hablar en voz de los parlamentarios de nuestra zona. Uno de ellos tiene una relación directa con lo que ha sido hasta esta hora el paro de los docentes, el paro de profesores a lo largo de todo el país. Prácticamente 10 días de paralización en los cuales los docentes se siguen a la espera de que el gobierno pueda dar luces de retirar el proyecto de carrera docente que no le gusta para nada al colegio de profesores a nivel nacional y por cierto a los de San Antonio que han adoptado una postura exactamente similar. Sobre este tema hablaron ambos parlamentarios de la zona. Primero lo hizo la diputada María José Hoffman quien dijo que el proyecto es malo, que el gobierno debe retirarlo y llamó también a los docentes a ser más flexibles para buscar una solución y evitar tantos días de pérdida de clases que siguen dañando a los alumnos de la zona. También habló sobre este tema el diputado Víctor Torres que fue lo que dijo el parlamentario, reconoció que el proyecto no es del todo bueno, que el gobierno ha cometido errores en esa materia y llamó a generar indicaciones profundas en el proyecto que estén acorde con las necesidades de los docentes para que finalmente se pueda llegar a un acuerdo. Visiones más o menos concordantes de ambos parlamentarios en el paro de los profesores a nivel nacional. Escuchamos a la diputada María José Hoffman y al diputado Víctor Torres. La nueva mayoría está dando un espectáculo a partir de las diferencias que ellos tienen y hoy día son incapaces de escuchar a los profesores. Si bien yo no estoy de acuerdo con que se retire el proyecto porque creo que democráticamente es la instancia donde se discute acá, sí hay que entender que hay miles de padres que tienen la angustia de que no tienen con quién dejar a sus niños, de que tienen que salir a trabajar y eso el gobierno no dice absolutamente nada. Creo que es un mal proyecto como se ha presentado de esta manera, sin embargo claramente también existe una oportunidad de poder hacer todas las modificaciones profundas que esto requiera para poder dar cuenta de una aspiración que ha tenido el Magisterio durante muchísimos años. Claramente si las indicaciones que presenta el Ejecutivo son insuficientes, es muy difícil que el proyecto pase el primer trámite de la Cámara. Bueno, palabras de los diputados de la zona en relación entonces a lo que ha sido en estas últimas jornadas el paro de profesores. Pero también habló la diputada María José Hoffman de una campaña que se ha iniciado junto al consejero regional, Mauricio Araneda, que busca en justicia poder llevar agua hacia los sectores altos de la comuna del Tau, agua potable, una campaña social que incluye, entre otras cosas, es folletos y por cierto, una campaña comunicacional para ir en ayuda de estos pobladores del sector alto del Tau. Sobre esta campaña habló la parlamentaria de nuestra zona. Hay familias que aún no se regularizan sus terrenos y que por lo tanto la municipalidad no puede postular a proyectos. Es por eso que con dirigentes nos hemos puesto de acuerdo para poder informar y empoderar a los ciudadanos. No basta con alegar después de almuerzo, no basta con criticar a las autoridades. Aquí es responsabilidad de cada uno hacerse cargo también. Si no nos responde la municipalidad, ese es otro tema. Pero en este caso, yo quiero agradecer la voluntad que ha tenido el alcalde de la comuna del Tau, Emilio Jorquera, en poder poner a disposición a la municipalidad. Es indigno que existan sectores sin agua, son familias que tienen que pagar por tener el agua. Y esta campaña la vamos a iniciar durante varios meses hasta que todas las familias se inscriban y podamos postular a distintos fondos sociales. Bueno, otro de los temas que se abordó y que tiene que ver con la situación legislativa del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados en las últimas horas ha aprobado un proyecto de ley que fue de iniciativa del diputado de nuestra zona, Víctor Torres. Y tiene que ver con el deporte, ya que estamos ahora desde el inicio de la Copa de América. Fíjense que hoy día las subvenciones del deporte solo van a aquellos deportistas que forman parte, por cierto, de los deportes ya tradicionales de nuestro país o deportes de carácter profesional. Sin embargo, aquellos chilenos que poseen capacidades diferentes no reciben subvención del Estado, puesto que el deporte paraolímpico no está reconocido oficialmente. Bueno, este proyecto que impulsó al parlamentario de nuestra zona ha permitido entonces reconocer el deporte paraolímpico como un deporte oficial en nuestro país. Ya fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, falta el segundo trámite en el Senado y de ser ley de la República van a poder optar a importantes subvenciones. Palabras del diputado Víctor Torres sobre este importante proyecto. Hemos presentado este proyecto de ley que reconoce al deporte paraolímpico no tan solo como un acto, digamos, de justicia, sino que también desde el punto de vista de la posibilidad real de que puedan estos deportistas acceder a financiamiento y apoyo real desde el Estado. La Cámara de Diputados ya ha aprobado este proyecto de ley, así es que esperamos que prontamente también el Senado sea capaz de poder resolver esta materia y podamos prontamente tener una modificación legal que, insisto, es del todo necesaria para que nuestro país también vaya avanzando desde el punto de vista de la integración, de la inclusión y de la igualdad de todas nuestras personas. Bueno, parte de los temas que se han abordado durante esta jornada aquí en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso y que hablan, por cierto, de los temas tanto de la contingencia nacional como local en Cable Noticias. Cerramos parte del trabajo en este día miércoles en la sede del Poder Legislativo aquí en Valparaíso.